La cantante de J-pop, Sayaka Kanda, murió debido a un politraumatismo tras caer del piso 14 del hotel en el que se hospedaba en la ciudad de Sapporo, en Japón. Este fin de semana falleció la cantante de J-pop Sayaka Kanda tras caer del piso 14 del hotel en el que se hospedaba en la ciudad de Sapporo, de la prefectura Hokkaido, en Japón. La también actriz de 35 años era conocida por personajes como el de Anna en la cinta Frozen, a quien le dio voz en el doblaje en su idioma. Además, actualmente formaba parte del musical My Fair Lady, en el Sapporo Cultural Arts Theater, como protagonista de la historia en el papel de Elisa Doolittle. A través de un comunicado, publicado en su sitio web personal, es que se dio a conocer la noticia. En dicha página se reemplazaron los contenidos previos de Kanda. Me gustaría informar que Kanda Sayaka murió repentinamente a las 9 y 40 pm del 18 de diciembre de 2021. Lamentamos mucho dar tal noticia a todos los fanáticos que nos apoyaron. Se lee en el texto firmado por Kamachi Mitsuiza, director ejecutivo de la agencia de la actriz. Todavía no podemos aceptar su fallecimiento y estamos tratando de sobrellevarlo. Actualmente se está investigando la situación, pero pedimos amablemente a los medios de comunicación que se abstengan de entrevistar a familiares o publicar artículos especulativos. De acuerdo con el medio ABC, la artista fue encontrada inconsciente este sábado en un charco de sangre en un patio interior del hotel, y murió poco después luego de ser trasladada a un hospital. Ese mismo día la cantante le había informado a la productora que no estaba bien y canceló su ensayo. En otro comunicado publicado este 21 de diciembre, y firmado también por Kamachi, se dio a conocer que la familia celebró un funeral secreto, además señaló que el resultado del examen por parte de la policía informó que no hubo ningún incidente, y la causa de muerte fue un politraumatismo debido a la caída. Un día antes, y de acuerdo con la revista People, el medio local Jordan News había señalado que la policía investigaba su muerte por un probable suicidio, sin embargo, al respecto de la causa de muerte el comunicado únicamente señala. Con respecto a la causa de la caída nos gustaría abstenernos de divulgarla en consideración al honor de la propia Kanda, y la influencia en las personas que la rodean y agradeceríamos si pudieran incluirla. Aunque estamos confundidos por la repentina despedida de Kanda, enfrentamos ese hecho y asumimos la responsabilidad de no poder proteger a Kanda en serio. Kanda, nacida en Tokio, era hija del actor Kanda Masaki y la cantante Seiko Matsuda, y su primeros pasos dentro del medio del espectáculo fueron en 2001, pero dos años antes, cuando estudiaba en Los Ángeles, participó en el cortometraje Vin Cake, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!